¿Qué pasa con Carlos Enrique Soriano Cáceres? Como Carlos Enrique Soriano Cáceres, de 34 años de edad, fue identificada la víctima de homicidio, hecho registrado en la madrugada de este martes, en el pasaje a las damas de la población 18 de septiembre de la ciudad de San Fernando, la sexta región. Conmoción causó entre los vecinos del sector la muerte del joven padre, quien deja a dos hijos menores y esposa. Según trascendidos, Soriano Cáceres habría sido asaltado por delincuentes de la misma población, hipótesis que se encuentra investigando carabineros y la policía de investigaciones de San Fernando, por orden de la fiscal Edith Orellana. Bueno, se dispuso la concurrencia de la brigada de homicidio de la policía de investigaciones, concurrieron desde la ciudad de Rancagua a trabajar el sitio de sucesos, tanto los funcionarios mismos de la brigada como los peritos correspondientes. En el lugar también se hizo presente el médico legista, quien ha establecido que se trata de un fallecimiento como consecuencia de al menos dos heridas cortopulsantes profundas causadas por un tercero. Eso es lo que tenemos claro hasta ahora. Respecto del autor, se manejan algunas hipótesis, que estamos comprobándolas precisamente también con los funcionarios de la PBI. Al lugar concurrieron amigos y familiares de lo exiso, quienes atónitos veían como solo la oscuridad de la noche y el frío vaimento fueron testigos únicos del macabro homicidio, y solo piden justicia por la vida del joven trabajador. Yo creo que esto fue algo, han tenido que haber sido dos o tres personas a las que estuvieron metidos, porque él nunca ha caminado para cada río, excepto en el carretón de caballo cuando él trabajaba en el maquillaje, pero sí acá no. Y es claro que tenía enemigos aquí en la población, tenía varias personas enemigos, y eso es la misma justicia también los hay. Yo no sé realmente que esto se haga cargo a la justicia, y que se sepa a fondo qué fue lo que realmente pasó. Los peritos de la Brigada de Homicidios de la ciudad de Rancagua fueron los encargados de investigar el cuerpo, y con la presencia del médico legista del Servicio Médico Legal San Fernandino, determinaron que la víctima presentaba heridas profundas realizadas por terceros, aparentemente con un arma blanca. Ambas policías, al tener indicios de quién sería el probable autor material del hecho, se trasladaron hasta la vivienda de este, encontrando evidencias y verificando que el victimario se había dado a la fuga, no descartándose que durante el día se haya detenido, ya que sería un conocimiento y social del sector. A pesar de encontrarse en paro a nivel nacional, el cuerpo fue remitido al Servicio Médico Legal de la capital de la provincia de Colchagua para su respectiva necropsia. Siguiendo la diligencia, en base a empoderamiento y lograr testigos presenciales del hecho, se estableció la identidad del autor material del homicidio, que posteriormente fue detenido, y en esta unidad, ante los medios de prueba que teníamos en su contra, confesó el delito. ¿Se recuperó el arma homicida? No, porque el arma homicida, según declaración del mismo imputado, lo habría votado al río. ¿Se trata de alguna menor de edad la que está? O sea, eso no se puede dar los antecedentes, porque la fiscalía tiene una reserva en ese sentido. Pero sí quiero destacar la gran colaboración por parte del Ministerio Público. Además, cabe ser presente que en el domicilio, donde se originó el hecho, se encontró también una escopeta hechiza y también una plantación menor de marihuana, motivo del cual esta persona, según lo manifestado por el Ministerio Público, va a ser formalizada por el delito.